ángela ruiz robles la inventora de la primera tablet por ruth prada cuando angelita era una niña ir a la escuela en un tormento los maestros decían que la letra con sangre entra y castigaban a los alumnos que no conseguían memorizar listas interminables de nombres ella soñaba con un mundo en el que aprender fuera una diversión y los niños estudiarán felices por eso se hizo inventora y maestra angelita tuvo tres hijas cuando se iban a la cama por las noches oían el repiqueteo de la máquina de escribir de su madre de día daba clases a las niñas y los niños del pueblo y cuando cerraba la escuela enseñaba a leer a los padres porque en aquellos tiempos mucha gente era analfabeta de noche al calor de una lámpara en la cabeza de angelita estallaban inventos como una bolsa de maíz explotan palomitas 60 años antes de que saliera la primera tablet angelita inventó un asombroso libro mecánico se podía leer en vertical y en horizontal si steve jobs lo hubiera visto se habría quedado con la boca abierta la superficie se podía iluminar para leer en la oscuridad y tenía una pantalla donde era posible escribir y dibujar cuando ponías un dedo en ella se ese punto se iluminaba y se abría otra información el abuelo del link incorporó una lente de aumento la abuela del zoom el aparato tenía forma de maletín y en los laterales se podían intercambiar bobinas con las diferentes asignaturas los parientes lejanos del cd y del usb en el libro mecánico todas las asignaturas estaban en el mismo dispositivo para que los niños no tuvieran que cargar carteras llenas de libros además los contenidos que se quedaban antiguos se podían actualizar y todo eso lo consiguió angelita utilizando la precaria tecnología de su tiempo gomas elásticas plástico y electricidad todo el conocimiento cabía en ese precioso libro maletín lleno de dibujos que daba forma al sueño de angelita gracias a su invento aprender nunca fue tan divertido ya que traemos niños al mundo nuestra obligación es hacerle la vida más fácil decía siempre esta maestra ultimoderna y así fue como angelita en su afán por hacer que los niños disfrutaran aprendiendo inventó el primer libro mecánico muchos años antes de que existieran las tablets